Música Tú llegaste a mi vida para enseñarme Tú supiste ganarme, luego apagarme Tú te viste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te sequé Si no busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras buscó el tiempo que pedí Que hoy estoy mejor sin ti Hoy me vuelvo recordando lo que soy Sabiendo lo que eres y lo que doy Camino muy despacio para ti Y el tiempo es solo tuyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras buscó el tiempo que pedí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras buscó el tiempo que pedí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Ay, canta la tija y la bebés a mí que hay otra vez que se la sabe Que hoy estoy mejor sin ti